Durante el desarrollo de la plenaria municipal se abordaron aspectos medulares para el desarrollo local. Se hizo hincapié en la necesidad de generalizar las ponencias premiadas, actualizar los bancos de problemas de las diferentes entidades y aprovechar las potencialidades del territorio. En la ocasión se reconocieron los trabajos más destacados en cada comisión, así como las entidades que mejor organizaron los eventos de base. Manuel Bermejo Rosales, secretario ejecutivo de la Comisión Municipal del Fórum, fue ovacionado por acogerse al retiro después de 23 años dirigiendo tan importante actividad en el territorio. Humberto Arzuaga, en directo.